Bueno gente, perdió Argentina 3 a 1 contra Brasil, segunda fecha de la fase de grupo del sudamericano y ahora sí estamos complicados, ahora sí hay más motivos para preocuparse acá hay mucha gente, estuve leyendo Twitter y varios grupos de WhatsApp que están matándolo a Mascherán una crítica despiadada para el entrenador de la selección sub-20 me parece un poco exagerado, me parece también que hay mucha gente que le pega a Mascherano porque recuerda la vieja época de la selección y que le daban a Mascherano, el club de amigos y todo lo que le pegaban a Mascherano porque tampoco tenían ganas de pegarle a Messi de los viejos, de las viejas tiempos de la selección que la escaloneta supo revertir ahora, ¿hay que criticar a Mascherano? Sí, pero hacer una crítica con fundamento, constructiva lo del equipo hoy fue muy preocupante, muy preocupante, conceptos generales demasiados errores con pelota, errores conceptuales, buenas intenciones pero por momentos hasta fragilidad mental, vamos a decir del partido bien concreto y después a pasar un poco más al jugador por jugador el equipo entró desconcentrado a la cancha, horror defensivo en el primer gol que viene en un lateral, una de las primeras pelotas que cayó al área de la Argentina vino con un lateral, primero queda la pelota viva, bollando después de la primer disputa el chico Genés, en vez de despejar con la derecha para cualquier lugar de la cancha quiere girar para afuera estando de espaldas hacia el lugar donde se hizo el lateral para rechazar de zurda, un horror conceptual primero porque tenía que girar, segundo porque era lo más lógico que hubiera un jugador de Brasil ahí o sea, ¿por qué vas a girar para tu espalda? lógicamente, se lo comieron y encima en el rebote que da el arquero Gerth, que fue una buena tapada no que hay responsabilidad del arquero, un rebote para el medio pero no creo que haya una responsabilidad grande ahí Giai a la hora de bloquear el remate se da vuelta o sea, el 4 titular de San Lorenzo que juega en el sub 20 va a bloquear un remate y se da vuelta o sea, dos errores conceptuales muy grandes más allá de una pérdida en una dividida de Dilolo en la primera termina perdiendo con la pelota que va bollando pero después el 3 que no la saca gira para el otro lado y el 4 que a la hora de bloquear se da vuelta muy difícil así convirtió el primer gol Viro y ya arrancás, viste antes de los 10 minutos perdiendo 1 a 0 en una jugada de un lateral donde hay 3 errores defensivos uno pequeño, dos grandes ya ya el partido se te hace cuesta arriba solo solo se te hace cuesta arriba después el equipo fue a buscar tuvo buenas intenciones de juego va por momentos para adelante yo creo que abusa mucho de la posesión sin sentido pocos pases para que arriesguen tuvo igual un cabezazo en el travesaño una buena jugada que derivó en un penal que Infantino patea más o menos es una buena atajada del arquero con el pie pero bueno un poco mejor y era gol es un equipo que eso también transmite no tiene resolución en el área propia pasó también con Paraguay que el equipo tuvo buenas intenciones generó algunas situaciones de gol y no terminaba de resolver bien acá no hubo mala suerte en el partido contra Paraguay te puedo tomar algún factor de mala suerte una fatalidad del arquero una mano en una jugada que también fue una mala salida quedamos mal parados pero una mano que no fue intencional acá fueron muchos errores muchos errores porque también errores propios defensivos en el manejo de pelota una mala entrega pero una entrega manifasta en el medio campo se cansaron de perder pelotas tanto Perrone como Valentín Gómez diló lo menos pero también no enganchó en el juego Infantino también perdió varias pelotas no lo vi sólido Argentina en ningún momento del juego con la pelota demasiados errores con la pelota entonces así no se puede jugar Brasil desde que se puso en ventaja jugo a esperarse cederle la iniciativa argentina y salir de contra y le funcionó demasiado fácil mala entrega en la mitad de la cancha se va mano a mano contra Garth define bien cruzado 2 a 0 y chau y chau gol de Santos y chau se terminó se termina el partido porque ya quedaba muy en evidencia que Argentina no tenía ni la solidez defensiva ni los recursos en ofensiva para ir a buscar para tratar de dar vuelta el marcador no lo tenía se notaba bastante y ahí si hay una responsabilidad clara del entrenador después otra otra más a partir del 2 a 0 se vio la fragilidad mental del equipo porque si Brasil aceleraba antes del entretiempo te juro nos hacían 3 o 4 goles Valentín Gómez se fue de partido se fue de partido en ese momento falló en un par de entregas muy fáciles se hizo molestar por chocar al pedo sin pelota a un jugador brasileño el primer equipo terminó el primer tiempo terminó con un equipo argentino dejando muchas dudas dando mucha ventaja mejoró al comienzo del segundo tiempo salió con ganas insisto algunas buenas combinaciones de Infantino de Maxi González alguna cosita de Julián Fernández y de Maestro Puch tuvo las tuvo intenciones entró Nicopaz no entiendo por qué no fue titular Nicopaz es un chico que con la pelota en los pies te mete algunas pelotas tiene jerarquía tiene buen control de pelota es dentro de todo el que menos pases erra y el que más pases de profundidad claves intenta el que más arriesga Brasil siguió con la misma tesitura presionaba y se perfilaba para salir de contra y le funcionaba muy bien nunca había perrones perder tantas pelotas en un partido jugando para Vélez como las que perdió hoy pero nunca muy no sé si es una cuestión de nerviosismo de ansiedad no me vengan con el tema de la cancha está bien te puedo entender que la cancha no esté buena bárbaro y ahí si últimas si entrenan todos en canchas de césped sintético hermoso en el predio de la AFA no entienden no entienden cómo son los torneos con Mebol media pila no estás jugando el torneo de la Alcudia que es césped así sintético en Europa todo lo hizo acá venía a jugar Colombia a Cali con las precariedades que hay de un torneo con Mebol y si Mascherano y la gente de la AFA del Sub-20 no lo sabe bueno ya vamos para Triqui ya es un error de planificación entonces si tienen que entrenarse en una cancha de un club de primera D para que esté poseada y sepan controlar la pelota ahí lo tienen que hacer más allá de que tendríamos que dar por sentado que es jugadores que se hicieron de abajo de Potrero tienen que poder jugar bien y dar tres pases seguidos en una cancha que no esté en buen estado otro tema más allá de eso insisto el equipo tuvo algunas aproximaciones también entró Belis que entró con energía tuvo un par de cabezazos luchó pero el equipo fue eso fue lucha y Brasil estuvo bien compacto las líneas bien cerradas y si bien alguna jugada alguna pared había le costaba mucho a Argentina generar cualquier ataque y vuelvo a insistir los horrores defensivos porque nuevamente son muchos y muy groseros antes del espanto que derivó en el penalazo de Lilolo Argentina había perdido tres pelotas en un minuto en campo propio y después llega el penal viene el 3 a 0 pero si vos contás y te pones a ver el partido la cantidad de pelotas que perdemos sin estar presionados es ridícula pero ridícula mal y no te hablo de pelotas que generan chances de gol para Brasil de hecho muchas iban directamente afuera era un lateral es un equipo a ver para el neutral es un equipo divertido de ver esta Argentina si tuviera por ahí un poco más de peso y contundencia en ataque porque genera busca va al frente te genera algunas situaciones de gol y atrás es un espanto o sea toda la línea defensiva llegamos a me parece que Giai fue lo más prolijo esperemos que otra vez también la lesión en el tobillo de Giai esperemos que no sea nada grave como también fue lo de Buenanotte hay un poco de sal también está salado no está ligando porque ya en cada dos partidos tener dos lesiones que parecen feitas también afecta la moral del grupo pero por favor no te influyen en el resultado no te influyen en el resultado también insisto no me gustó nada Perrone sobre el final bueno descontamos con un buen cabezazo de González después de un tiro libre lindo de Nico Paz buen centro cabezazo y gol pero muy buen cabezazo ahora que lo pienso porque así la clava por atrás por el segundo palo muy buena pero después no 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 teníamos argumentos para hacer tres goles tampoco en los últimos diez minutos fue más para decorar el resultado y ver si la diferencia de gol importara en algo ahora Argentina tiene que ganar los dos partidos esperar pero jugando así el partido contra Colombia va a ser muy difícil Perú es un equipo más más terrenal insisto este Brasil tampoco hubiera ningún cuco porque salió Víctor Roque el de Atlético Paranaense y alguna cosita de Marlon bien parado Andréy Santos después Brasil no me pareció ningún cuco ningún equipo así super habilidoso obviamente que Brasil tiene un montón de figuras es sub 20 pero bueno entre que no es obligatorio ceder a los jugadores para este torneo cosa que también Argentina es víctima y tampoco a este sudamericano cada vez se les da menos importancia claro no van todos los mejores jugadores de la mayoría de las selecciones pero bueno insisto en un Brasil muy terrenal Argentina fue superada por ser poco inteligente a la hora por sus errores propios se puede ser poco inteligente a la hora de manejar los momentos del partido y a la hora de mantenerse frío y analizar a ver si hay claramente responsabilidad de Mascherano de esto esto no es el torneo de la Alcudia claramente el nivel competitivo en un torneo con Bebol es mayor no te regalan nada y el equipo por momentos no parece entender eso y o se ponen nerviosos no termino de entender porque realmente son varios jugadores de los titulares que juegan en general en el fútbol argentino y vos si los ves en este equipo jugar peor de lo que juegan en el torneo de la Liga Profesional no es difícil ahora hay que esperar tratar de clasificar no está perdido al hexágono al final no está perdido no está perdida la clasificación es plausible que ganando los dos partidos Argentina pueda clasificar pero lo de hoy fue preocupante así que bueno insisto no sabría decir no sabría muchos están pidiendo la cabeza de Mascherano yo no me voy a subir a Enesa me parece que hay que darle un poco más de tiempo de laburo pero lo que se ve de este equipo es flojo y decepcionante vamos a esperar al final del torneo y vamos a esperar cuál va a ser el futuro de la Sub-20 que insisto tampoco que la Sub-20 viene dando grandes demostraciones de fútbol en los últimos años en la selección hubo un tiempo en el que la selección argentina del todo de la época de Pekker Mantocali fue el modelo de la Sub-20 sí, bárbaro después en la mayor todos esos chicos de la Sub-20 no pudimos obtener ningún título ahora que ya somos campeones de la Copa América campeones del mundo bueno, te puede ir mal en la Sub-20 que en la mayor igualmente las cosas pueden andar bien vamos a ver cómo sigue vamos a ver si Argentina logra clasificar al menos al hexagonal final hay que jugarse todos los dos partidos que nos quedan contra Colombia y contra Perú si les gusta este contenido suscríbanse denle like comenten qué les pareció el partido comenten qué les pareció estos dos partidos si Argentina se va a poder clasificar qué opinan de Mascherano si ya le quieren cortar la cabeza y si no clasifica al hexagonal final piden que lo raje o si vamos a estar tranquilos que somos campeones de América campeones del mundo y vamos a dejarlo trabajar un poco más porque también por algo lo pusieron no sé los escucho los leo y debatimos como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima chau